El equipo oaxaqueño Tigres Dorados que participa en la tercera edición del fútbol mexicano jugó su partido de ida de los 16 de final ante los sultanes de Stamanzuchale. Después de derrotar al Zacatepec en el comienzo de la Liguilla por global de 3 goles a 0, los oaxaqueños viajaron a San Luis Potosí con rumbo al ascenso. El conjunto de MRSI se vio abajo en el marcador desde el minuto 20 del tiempo corrido, cuando en un tiro de esquina, la saga se desconcentró y dio lugar al que el conjunto de la casa marcara el tanto que la postre fue el único del cotejo. En la parte complementaria, mejor asentado en la cancha Tigres Dorados generó cuatro claras ocasiones de gol, prácticamente sin portero, pero no las concretó. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, en la cancha de San Jerónimo Tlacocha Guaya. Para MBM Deportes, Jair Toledo.